Buenas tardes, señoras y señores concejales, público que nos acompaña. Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 10 de abril del 14, con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas el 13 de marzo y el 6 y 13 de marzo del 14. ¿Alguna objeción a las mismas? Se aprueba, por tanto. Dos, dar cuenta de la relación de decreto de resolución de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Me estoy acordando de la última, aquella esa. ¿Se corrigió aquello, la cifra aquella? Era un error. Tiene la palabra. Hay que pagar la vuelta. Ah, eso. Sí, sí, sí. ¿Alguna intervención sobre esto? Digo que como son decretos que quedan recogidos es una tontería, pero en el decreto de la primera página pone Juan Pardo Guarida, en vez de guardia. ¿Que le han cambiado el apellido? ¿Me han puesto Guarida? Guarida. Va al asunto. No, hombre, digo Maquena porque se rectifiza nada más. Va al asunto. Se corrija, señor secretario. Tres propuestas de la alcaldía sobre nombramiento de representantes del ayuntamiento en el consorcio de la unidad territorial de empleo y desarrollo local y tecnológico de Linares. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, es la propuesta directamente a la alcaldía de Sina a doña María Pilar Parra Ruiz, concejal delegada de Industria, Comercio y Empleo, del encendentismo en el ayuntamiento de Linares, como titular representante del ayuntamiento de Linares en el consorcio constituido entre la Junta Andalucía y este ayuntamiento para la unidad territorial de empleo, desarrollo local y tecnológico de Linares. ¿Antonaciones? ¿Prueba? Cuatro propuestas de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre la recepción de obras de urbanización promovidas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Bueno, en relación de la obra de urbanización correspondiente al vía de nueva apertura situado en la avenida de Marquesa Linares y la plaza Gabriela Mistral promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, considerando el artículo 154 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el pasado 10 de marzo se procede a la recepción de la citada obra de urbanización una vez examinada por los servicios técnicos y encontrándose apta para su recepción, pues la Comisión Informativa propone al Pleno quedar enterado a efecto de su conocimiento y control que considero oportuno que el día 10 de marzo del 2014 sean recepcionadas las citadas obras de urbanización en los términos establecidos en el artículo 154 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía una vez examinada por los servicios técnicos municipales y encontrándose apta para su recepción. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Cinco propuestas de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre modificación de carácter no sustancial del proyecto de actuación unificado en suelo no urbanizable. Sí, se presenta solicitud por la Compañía Energética de Linares 17 de marzo de 2014 para la modificación del proyecto de actuación, ubicado, aprobado por el intervento pleno en su día en sesión cerrada el día 13 de noviembre del 2008 y considerando el artículo 169 del Plan General de Ordenación Urbana y el artículo 175.5 de protección de causas de regadías en la redacción vigente, la Consejería Delegada de Medio Ambiente y Ordenación y la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación proponen al pleno la adopción de los siguientes acuerdos, de conformidad con dicha normativa urbanística, así como también de conformidad con el artículo 50 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de entidades locales. Primero, declarar la instalación de la subestación eléctrica y transformadora como una modificación de carácter no sustancial del proyecto de actuación unificado 8.07 y 9.07, aprobado el 13 de noviembre del 2008. Segundo, aprobar la modificación de carácter no sustancial solicitada por la Compañía Energética de Linares para la implantación de un suelo no urbanizable de la set litra con una superficie aproximada de 5.500 metros cuadrados. La licencia correspondiente deberá fijar una duración y limitación de actuación de 25 años desde la fecha de aprobación del proyecto de actuación, 13 de noviembre del 2008. Tercero, antes de otro comentario de la licencia correspondiente se deberá asegurar la prestación de garantía del artículo 52.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuantía que será fijada por resolución de alcaldía o concejal delegado. Cuarto, la prestación compensatoria prevista en el artículo 52.2 deberá igualmente ser fijada por resolución de alcaldía o concejal delegado y de ser abonada antes del ordenamiento de licencia. Y quinto, dar cuenta del acuerdo plenario a la interesado y a la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorial. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Sexto, dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos sobre procedimiento de revisión de oficio. Sí, considerando el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 10 de febrero del 2014, en el que se concluye y se determina desfavorablemente la propuesta de resolución del procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Linares sobre revisión de oficio de nombramiento de doña María Teresa Domínguez Martínez como policía local en práctica el 10 de octubre del 89 y su toma de posesión como tal policía en práctica el 2 de noviembre del 89, considerando igualmente el 15 de febrero del 2014 que el 14 se efectuó nuevamente un dictamen complementario en el cual viene a decirnos que los actos cuya revisión se pretende no son uno de pleno de derechos. Realizada la tramitación legalmente establecida y en relación con el procedimiento y legislación aplicable, Comisión Informativa de Recursos Humanos propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, ordenar el archivo del expediente 172 barra 2011 de revisión de oficio de decreto de nombramiento como policía local en práctica en fecha 10 de octubre del 89 y acta de toma de posesión del 2 de noviembre del 89, según el artículo 62.1 de la ley 30 barra 92. Segundo, dejar sin efecto los actos y actuaciones derivadas del trámite de procedimiento de revisión. En concreto, la suspensión de la ejecutividad del acto de objeto del mismo acordada en sesión plenaria del fecha 12 de diciembre del 2013. Tercero, notificar el acuerdo plenario a la interesada del afecto de su conocimiento. Cuatro, dar opción a la interesada para algún plazo de 15 días, apelite, solicite en su caso efectuar el acto de toma de posesión en propiedad. No obstante, el ayuntamiento pleno adoptará lo que estime conveniente. ¿Está la mención? ¿Se aprueba, por tanto? Siete, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre aprobación de la rectificación del inventario de bienes. Bueno, pues la propuesta de la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública es aprobar la rectificación anual que a 31 diciembre del 2013 del inventario de bienes de derechos y la rectificación en que el mismo se expone. Hay la propuesta elaborada por parte de la concejalía, donde establecen todo el conjunto de bajas, así como también altas del inventario y el informe, igualmente, de la sección, con la conformidad de este secretario general y elaborado por la técnica de la gestión de la sección, donde pone manifiesto por la relación de bajas y altas. ¿Se aprueba? Proposición de la Concejalía Delegada de Economía y dictamen de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Empleo en materia de modificación presupuestaria mediante suplementos de crédito financiados por anulación de los ejes 2.4 y 7,2 del urbano. Señor secretario. Sí. Bueno, el asunto fue igualmente visto en Comisión Informativa de Empleo, Industria y Comercio, previamente en el cual se planteaba la propuesta de modificación, y en la Comisión de Economía y Patrimonio, que propone lo siguiente acuerdo. Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito por importe de 125.000 euros en aplicación presupuestaria Verde V2, Parque Pisar Urban, del presupuesto corriente financiado con baja por anulación de la aplicación presupuestaria, 7,2, Centro Educativo y Biblioteca. Segunda, aprobar la redefinación del proyecto de gasto Urban 7.1, Parque Pisar, que quedará con la siguiente estructura. Bueno, gasto elegible 4.418.750, fondo FED de 3.535.000, financiación y ayuntamiento 883.750, total 4.418.750. Tercero, aprobar también la modificación presupuestaria sobre la actuación 2.3, zona biodesaludable del presupuesto corriente financiado con baja por anulación de aplicación presupuestaria, 2.4, de pacto por el empleo. Quedaría refinanciación de la siguiente manera, gasto elegible 218.750, fondo FED de 175.000, financiación y ayuntamiento 43.750, total 218.750. Aprobar igualmente la modificación presupuestaria por suplemento de crédito por un importe de 187.706,31, que iría para el eje verde V2, Parque del Pisar. Desafectar la financiación procedente del agente 87.012, remanente de crédito, por el importe de 187.706,31 del proyecto Urban. Aprobar la refinanciación del proyecto de gastos de instalaciones deportivas, quedaría de la siguiente estructura. Recursos de dinero de 200.000, agente 187.706, quedaría en total 387.706,61. Exponer al público el expediente en el boletín oficial de la provincia durante 15 días para exposición y reclamaciones. Si no se presenta reclamación, quedará elevado a definitiva. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 9. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía y Dictamen de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Empleo sobre transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gastos, relativa a la encomienda de la gestión con la Cámara de Comercio de Linares. Señor Ricardo. Sí. Igualmente, el asunto fue visto en la Comisión de Fomento e Industria de Comercio y, igualmente, por la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación. Lo que se supone dar el pleno es aprobar una modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicación presupuestaria pertenecente a distintas áreas de gastos, por un importe de 12.861. El estado de gasto de crédito que se disminuye, aportación a programas cofinanciados, dicho importe, y el crédito que se aumenta a actividades de fomento de industria y comercio, con la misma cantidad, para la formalización posteriormente del convenio de la encomienda de gestión. ¿Intervenciones? ¿Aprueba? Día de dictamen de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Empleo, relativo a la aprobación de la encomienda de gestión a la Cámara de Comercio de Linares para la realización de actividades conjuntas en materia de promoción socioeconómica. En lo que se propone el dictamen es la aprobación del… Bueno, visto la memoria justificativa y el texto del convenio de la encomienda… Perdón. Pues se propone disterminar formalmente la propuesta del convenio, la encomienda de gestión y el convenio regulado de la misma. Exposición al público, como establece la ley 30 barra 92. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Pasamos a la parte de control que pone aquí. 11. Moción del Grupo Municipal del Partido Socialista en relación al fondo de pago a proveedores en los ayuntamientos. Administraciones públicas ha establecido el mecanismo de pago a proveedores para comunidades autónomas y entidades locales. El Gobierno lo aprobó en 2012 a través del Real Decreto 4-2012 y Real Decreto 7-2012. El objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las Administraciones territoriales, afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el 2013 se ha puesto en marcha la tercera y última fase a través del Real Decreto 8-2013. El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los ayuntamientos en deudas financieras. En mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, 10 años con dos de carencia, para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores. Previamente las entidades locales tenían que aprobar unos planes de ajuste que debían ser aceptados por el Ministerio. Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, publicado mediante orden de 16 de abril. En dicha orden se recogía el criterio para determinar el tipo de interés para las entidades locales, identificándolo con el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos, al que se añadiría un margen de indeterminación de un máximo de 30 puntos básicos. Este tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a las cláusulas que se contengan en los contratos. El primer tipo de interés que se comunicó fue del 5,9. Como conclusión, podemos decir que las entidades locales se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una política de Estado en la que no colaboraron, para su definición, las entidades locales, que cuestiona su propia autonomía municipal y que supone un coste considerable para los propios ayuntamientos. A las dos primeras fases del plan de pago a proveedores se acogieron 3.777 entidades locales, por un importe de 9.598.340.495 euros. La tercera fase del 2013, los últimos datos provisionales que disponemos, fueron de 282 entidades locales, por un importe de 215.754.812 euros. Como hemos señalado anteriormente, como las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con dos años de carencia, será a partir de mayo de 2014 cuando las entidades locales tengan que comenzar con la amortización de los préstamos. Esto supondrá que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venían haciendo los dos primeros años y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado, puesto que lo detraería de la pie el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo, para algunas entidades locales proponemos una solución razonable y acorde con las circunstancias de cada entidad local. Por ello, el Grupo Socialista de este ayuntamiento solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el marco del plan de pago a proveedores. La revisión de estas condiciones será mediante la ampliación del periodo de carencia, la ampliación del plazo de amortización y la reducción del tipo de interés. Para determinar esta revisión, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará a la Comisión Nacional de Administración Local. Y, por último, solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dos años de carencia con retención cero para los municipios que, por no tener plan de ajuste aprobado, llevan casi dos años con una retención del 50% de la pie. Posteriormente, seguir con una retención no superior al 25% hasta saldar su deuda. Gracias. Para decir que nuestro grupo está de acuerdo con el contenido de la moción, decir que efectivamente el pago a proveedores en general y luego podemos matizar en cada uno de los distintos ayuntamientos de la geografía española, pensamos que ha tenido un efecto positivo, pero también pensamos que algunas de las condiciones han sido bastante, podemos decir, perjudiciales para determinados ayuntamientos. Entendemos que si se acuerdan, si se adoptaran estos acuerdos por parte del Gobierno central, esto serviría para mejorar o para ayudar a que los ayuntamientos españoles pudieran sanear mejor su economía y, por tanto, vamos a apoyar esta propuesta. Gracias, señor Martínez Solá. Señor Martínez, por el Partido Popular. Sí, el Partido Izquierda Unida acepta o se admite de alguna manera que esta medida ha sido una medida positiva en la mayor parte de los ayuntamientos. Decirle que esta proposición que se trae aquí, que se está llevando por todos y cada uno de los ayuntamientos, el fin que tiene último a un fin, evidentemente, que no puede ser rechazo por nadie. No tiene ningún significado ni ninguna lógica en que esto pueda rechazarse. De todas formas, decirle que el Gobierno siempre ha estado, siempre ha estado en esa posición y quiero recordar una conversación que tuve con el señor Moya al respecto. En mayo del 2013, en una convención del Partido Popular de ayuntamientos en Jerez, Antonio Beteta, secretario de Estado, nos apuntaba, en aquella época solo nos apuntaba, que teniendo en cuenta la forma de bajar tan alarmante que estaba teniendo, buena, alarmante por rápida y por cuantiosa, la prima de riesgo, eso nos iba a dar lugar a que pudiéramos coger y darle un poquito de oxígeno a los ayuntamientos en el sentido de poder bajar los intereses. Hay que tener en cuenta y la ciudadanía que nos escucha y que nos ve debe de saber que de los 30.000 millones de euros de financiación que se cogieron a terceros, porque debemos tener presente que no es el Estado el que le ha pagado a los proveedores. El Estado lo único que ha hecho ha sido avalar unos préstamos que han hecho las entidades privadas a los ayuntamientos, en las condiciones que se han referido, para poder darle liquidez y poder pagarle a los proveedores. Con lo cual, solucionábamos de un plumazo, en primer lugar, solucionábamos el que hubiera empresas que no podían pagar a sus trabajadores como consecuencia de que tenían facturas retenidas y darle un poquito de liquidez también a los ayuntamientos en el sentido de sanearlos y no estar ahogados teniendo que pagar facturas. De esos 30.000, solamente 17.000 millones de euros tenemos con endeudamiento privado, es decir, con los bancos españoles. Con lo cual, el compromiso que tenía era el de, evidentemente, cuando se saque otra vez en prestito público, como ha bajado mucho, coger el dinero, pagarle a los bancos y renegociar con los bancos un interés bastante más bajo. Eso era lo que nos proponía, lo que pensaba que iba a hacer. Él jamás podía pensar, lo mismo que yo y lo mismo que mucha gente, podíamos pensar que cuando prácticamente a mediados del año 2012 teníamos una prima de riesgo de casi 600 puntos, ahora estuviéramos ya rozando los 147 nada más. Por tanto, esa bajada sustancial no va a significar esa bajada en esa proporción de los intereses, pero el compromiso del señor Beteta, y que lo hizo hace muy poquito, muy poquito, pues a primero de este mes, en una convención que tuvo con los periodistas económicos, dijo que se estaba trabajando en ese sentido y eso comprometió efectivamente a que el tipo de interés también iba a bajar. Pero yo creo que es conveniente, digo, porque en el preámbulo que se ha remitido aquí es conveniente que veamos qué es lo que ha hecho realmente, o cuáles son los pasos que ha estado dando el Gobierno en relación con los ayuntamientos. Yo he tenido la curiosidad de empezar a investigar y a ver medidas que han tomado los antiguos gobiernos, y cuando digo antiguos gobiernos estoy diciendo antiguos gobiernos a todos los niveles, desde la UCD, pasando por el PSOE y por el PP. Y ninguno de ellos, ninguno de ellos ha tomado medidas tan absolutamente positivas como las que ha tomado este Gobierno en relación con el plan de pago a proveedores. Tenemos que tener en cuenta que son, en una situación económica muy, muy, muy precaria, son 27.600 millones de euros lo que se ha puesto en manos del ayuntamiento para este pago, de los cuales se han dedicado a pagar 5,5 millones de facturas. Nosotros me parece que eran unas 390 y tantas las que teníamos pendientes en el resumencillo de aquel que vimos. Pero vamos a tener en cuenta una cosa. Vamos a ver. En el 2008 y en el 2009 nosotros recibimos de la pie más dinero del que teníamos derecho. Inmediatamente que concluye ese periodo de tiempo, el Gobierno nos reclama el cobro de lo indebido. Sin embargo, tiene que ser el Partido Popular cuando entra, cuando rebaja sustancialmente, en este caso amplía, rebaja los criterios y por tanto amplía el plazo para devolver lo del 2008 y el 2009. Y lo podía haber hecho el Partido Socialista cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero, pero no lo hizo. Lo mismo que tampoco hizo el hecho de que los ayuntamientos tuviéramos una capacidad de endeudamiento de hasta el 125% de los ingresos y se rebajara drásticamente al 75%, que eso supone también una falta de liquidez en un momento determinado para los ayuntamientos. Y que también se hizo por parte de otro Gobierno que no era el Gobierno actual. Pero es que además el tema de los adelantos a cuenta, la entrega a cuenta de la pie, se ha aumentado prácticamente en un 21%. Es decir, en Linares en concreto, 1.255.068,60 euros a cuenta, de los cuales 1.111.832,52 es de la propia pie, 80.864,43 es del IAE, del complemento del IAE y otros 42.366 del complemento adicional también al IAE. Por tanto, si te permiten entregas a cuenta de mayor cuantía, también tienen más liquidez. Pero es que no conformes con eso, se hace un plan de pago a proveedores 3, en el cual realmente permite que las comunidades autónomas que decidan participar en el mismo, pues puedan incluir sus transferencias también a entidades locales, para conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, para convenios de colaboración, para transferencias, asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales en el ámbito de la infancia, discapacidad y tercera edad, también para subvenciones para la realización de actividades y más de maíz, también para transferencias a actividades locales siempre que estas tengan obligaciones pendientes de pago a incluir en este tramo y también para pagar a proveedores de universidades. Eso que antes no estaba acogido, ahora se ha acogido también y también lo tenemos. En cuanto al tema del interés, el tema del interés que se pactó era del 5,939 con un diferencial de 525 puntos básicos. En el caso, al 15 de mayo estábamos hablando de un incremento del 0,689, pero es que el plazo de amortización del préstamo era de 10 años y con un periodo de carencia de dos. Nosotros hemos renovado hace muy poquito un préstamo y solamente por un año. Si tuviéramos que haberlo renovado por 10 años y con dos años de carencia, a ver qué interés nos hubieran cobrado. Sin que eso quiere decir que estamos justificando que el interés es muy grande. Pero quiero hacer un recuerdo también y es que en el año 2011 los préstamos ICO, que venían de alguna forma a solventar esto, tenían un 6,5% fijo. Es decir, superior al interés que estábamos teniendo aquí. Y en aquella época no nos pareció que fuera un interés excesivo. Evidentemente, la situación del 6,5% añadida a aquellos criterios restrictivos para la participación en ese tipo de crédito hizo que aquello fuera un fiasco y que realmente no tuviera realmente mayor trascendencia porque no hubo posibilidad. El objetivo que tenía marcado el Gobierno cuando aprobó el plan de pagos a proveedores era de no superar el 5% y por ahí andamos. Es más, para el plan de pagos a proveedores, en este caso, para el tercero, el tipo de interés es del 3,34%. De modo que, como comprenderán, no solamente creemos que ha sido bueno, sino que es que además ha resuelto bastantes problemas sin perjuicio de esa situación a la que hay que acotar y hay que ponerle solución, como es los que no pudieron ascribirse porque es que no había posibilidad. Es decir, los que no se ascribieron y se les está reteniendo el 50% de la pie, ¿por qué lo hicieron? Porque si se ascriben iban a estar en situación peor, porque no creo que ningún gestor público vaya a coger y hacer cuenta y a decir voy a ir a lo malo pudiendo tener algo que es menos malo. Lo de pasar al 25%, pues claro que sí. Pero no solamente eso, es que además de ese comentario que he hecho anteriormente y que viene publicado en el Diario de Derecho Municipal la declaración del señor Beteta en relación con los intereses, el señor Montoro en Valencia el día 4 afirmó que iba a proceder a la ampliación del plazo para la devolución. Por tanto, intereses lo ha admitido el secretario de Estado, aumento del plazo lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda, que es el que lo tiene que hacer y si a eso añadimos que efectivamente nosotros estamos de acuerdo en que aquellos que no pudieron tirar para adelante y que están un poco asfixiados con el 50 y queremos rebajar la 25 y que yo creo que está bien que lo pidamos, pues con esos mimbres lo único que podemos hacer es apoyar la moción y por tanto felicitarnos de que salga por unanimidad en este ayuntamiento. ...ha hecho algunas puntualizaciones, pues a mí también me gustaría hacerlas. En primer lugar, decir que sin duda nos alegramos todos de la bajada de la prima de riesgo, que dice usted que según Beteta es la causa que va a posibilitar que baje el tipo de interés. ...también le digo que eso afortunadamente también ha ocurrido en Grecia y en Italia. Que no parezca que eso, que es un logro de ningún tipo. Entonces, cierto es que en todos estos países que estábamos en una situación crítica, pues ha bajado la prima de riesgo y eso ha dado oxígeno para poder continuar. Reseñar también otro aspecto importante. Cuando hablamos de estos reales decretos, tanto el 4-2012 como el 7 y el 8-2012, pues es verdad que se tiende a hablar básicamente de que hemos dado respuestas a autónomos, a pymes. Usted daba una cifra y lo valoraba positivamente, pero lo mismo que le decía en el pleno de la diputación le digo aquí. Claro, pero es que nos decimos otros motivos que movieron al Gobierno a transformar la deuda comercial en deuda financiera. Y esos motivos, sí, hay motivos y motivos importantes que los ponía de manifiesto el señor Montoro cuando se planteó este tema en el Congreso y se venía de alguna manera a confirmar ese Real Decreto 4-2012. Y decía literalmente el señor Montoro que la necesidad y urgencia de esta medida es sanear también a nuestro sector bancario, que en parte está soportando esos créditos, esas deudas. Y es la necesidad y urgencia que se deriva del pago a proveedores, que son empresas multinacionales que operan en España y, por tanto, esos proveedores no deben promover una imagen de España de morosidad de sus administraciones. Es decir, que además de llegar esta ayuda, que finalmente ha llegado a PYMA y autónomos, había dos motivos básicos muy importantes, ayudar al sector bancario y al mismo tiempo ayudar a las grandes empresas, porque son diez grandes empresas las que se han llevado el 25% del dinero que se ha abonado de pago a proveedores. También es cierto que se olvidaron de las subcontratas. Y también lo puse de manifiesto que, así como se había recogido a las empresas que tenían directamente el contrato con las administraciones, sin embargo, las subcontratas, muchas de ellas no han podido cobrar. No han podido cobrar porque no se estableció ningún mecanismo que obligara a esas empresas que iban a cobrar a su vez a pagar a estas subcontratas y son muchas las que se han quedado en el camino por esta razón. Y nosotros, en su día, lo votamos, lo votamos porque en el Congreso, porque parecía bien que era un sistema, pero lo hicimos de manera crítica. Muy crítica, en primer lugar, porque se tramitó por urgencia, no como una ley, entonces, como un proyecto de ley, entonces eso impidió hacer enmiendas. Y lo que se argumentó por parte de la mayoría absoluta del PP era la urgencia de esta medida. Todo lo que hoy pedimos en esta moción lo decíamos ese día en el Congreso, cuando se debatió. Por una parte, que el tipo de interés era muy alto, el 5,9, revisable trimestralmente. Usted habla de los ICO, que precisamente hubo esas ayudas por parte del Gobierno de España cuando gobernaba el Partido Socialista y realmente también se quitaron deudas, lo que pasa es que en ese momento era voluntario. Porque ahora también hablaré un poco de cómo se ha obligado a los ayuntamientos, cómo se ha intervenido a los ayuntamientos para que hagan estas operaciones. Pero bien, volviendo al tipo de interés. En este momento es distinto porque cuando hablamos del plan de pago a proveedores, el Banco Central Europeo, el dinero se lo prestó a los bancos españoles al 1%. Claro, y hay una diferencia abismal con ese 5,9. Además, sí, además era un préstamo que estaba… Estos préstamos están avalados por el Estado. Están avalados no por el Estado, sino por los propios ayuntamientos con su pie, que si no se paga no se cobra la pie. Y, además de ello, esto permite a esos bancos que hicieron esos créditos, que le dieron al Gobierno a estos créditos para, a su vez, pagar a los proveedores, pues también se reducía de su deuda ante el Banco Central Europeo. Es decir, que para los bancos eran todo ventajas. Todo eran grandes ventajas. Se sumaba a eso los 43.000 millones que le hemos pagado entre todos los españoles. En definitiva, por eso digo que es una operación bien orquestada, bien orquestada, donde hay grandes beneficiados y, sin duda, los bancos son los más beneficiados. Sí, así es, así es, señor Martínez. También hablábamos en ese momento de ampliar la devolución de los préstamos y, sobre todo, salió a la palestra un tema que es fundamental y que parece que ya en este país no se habla de él, que es la financiación local. Los que ya llevamos años en el ayuntamiento, ¿cuántas mociones hemos traído a este pleno hablando de financiación local? Y la mayoría la hemos aprobado por unanimidad. Y hablábamos que era necesaria una financiación suficiente para los ayuntamientos. Este tema después me detendré un momento. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos en estos momentos? Pues en estos momentos nos encontramos en una situación muy delicada porque todos los ayuntamientos están viviendo esa resaca de los planes de pago a proveedores. ¿Y eso qué significa? Pues ¿quién va a poder pagar capital y quién va a poder pagar capital más intereses? Y ese es el tema. Yo no sé, yo hablaba con el teniente alcalde, el responsable de gestión económica y estando este ayuntamiento relativamente bien económicamente, pues le supone un gran quebranto para su economía. Pues imagínense cuántos ayuntamientos tenemos por ahí que van a ser incapaces de poder pagar si hay que pagar principal más intereses. Lo que a mí me preocupa de todo esto es cómo se están llevando a cabo estas cuestiones. Ustedes saben que los ayuntamientos están en este momento asediados por Montoro, que permanentemente está pidiendo datos, cada tres meses hay que mandar datos, permanentemente hay que dedicar personas. Los ayuntamientos pequeños ya dicen que no pueden más, que tienen que estar dedicando dos personas para mandar toda la documentación, pero es que aquí nos encontramos en la misma situación. Es que le han hecho tragar a los ayuntamientos con ruedas de molino. Así, se van a beneficiar todos, bancos, grandes empresas, autónomos, pero al final los ayuntamientos han estado obligados. Usted decía el otro día, y aquí no lo ha dicho hoy, pero usted decía no, no están obligados. Sí se les ha obligado. El que lo ha hecho voluntariamente ha dicho bueno, pues venga, voy a mi plan de pago y hago mi plan de ajuste. Pero el que no quería hacer plan de pago se le ha obligado porque las empresas llegaban a Hacienda y presentaban sus facturas. Claro, y esa factura después cogía el Gobierno y decía venga, te lo quito de la pie. Hombre, eso es una obligación. No, pues mayor obligación y además no solamente qué se ha hecho ahí, si lo preocupante es que se va a hacer a partir de ahora. A partir de ahora, con la ley de morosidad, una vez que ya clarifiquen cómo se establece y cómo se calculan los tiempos para pagar las facturas, pues factura que no se pague en tiempo, la empresa va a poder ir al banco y meter las facturas y se lo van a detraer de la pie a los ayuntamientos. Por eso digo que son medidas drásticas. Además, han empezado por los que menos culpa tienen, por los que no son deficitarios, por aquellos que son capaces de hacer unos presupuestos equilibrados o con superávit. Entonces, realmente ustedes se han ensañado con los ayuntamientos. Y se han ensañado con los ayuntamientos porque ahora, cuando haya que pagar capitales e intereses, vienen a aplicar los planes de ajuste. Para salir del paso, ¿cuántos planes de ajuste no decían que de capítulo 1 se iba a rebajar no sé cuántos millones? Ejemplo, Jaén Capital, que iban a rebajar 8 o 9 millones. Si es que es muy fácil poner ese ejemplo, Antonio. Ya, pero es que es tan fácil y ahora es que lo tienen que aplicar. Y es que ahora resulta que o bajan los sueldos, le quitan el 50 por 100 de sueldos a la gente o tienen que despedir a la gente. Entonces, tenemos que ser realistas y es que también tiene repercusión en los vecinos, que es bajada, tendrán que subir impuestos, tendrán que subir tasas. O sea, que todo eso y además encima no se pueden hacer inversiones si hay que recurrir a endeudamiento. Todo esto lo que nos lleva a ver que cuando estos ayuntamientos estén infartados, yo no sé cómo van a tirar adelante. O esta medida se toma y todas esas promesas que nos ha hecho Montoro, Beteta, se toman en serio. Yo creo que se va a hacer. Se lo voy a decir por qué. Porque como gobiernan los ayuntamientos donde están más endeudados, pues sí, sí, precisamente por eso van a adoptar ustedes la medida. Esa es la confianza que yo tengo. Sí, sí, así es. Desde nos vamos a Jerez, nos vamos a Madrid, nos vamos donde usted quiera. A Ceuta, los ayuntamientos más endeudados están gobernados por ustedes. Por eso yo confío en que realmente va a llegar la solución. De todas maneras, incidir un momento, señor alcalde, en el tema de la reforma local. La reforma local decía Montesquieu que las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias y yo creo que eso ha pasado con la reforma local. Hay tal caos, tal lío, pero lo que sí está claro es que no ha venido a resolver el problema de financiación de los ayuntamientos. Eso es evidente. Y insisto en la idea que decía antes, salvo algún ayuntamiento muy endeudado, caso de Madrid, caso de Jaén, el resto de ayuntamientos ni son deficitarios ni tienen una deuda pesada. Lo que tienen es esos 35 años donde realmente nadie ha dado una respuesta seria al tema de la financiación. Y vuelvo a insistir en lo mismo, disparates se han cometido. Yo creo que en este ayuntamiento no es precisamente ejemplo de disparates, pero podría ponerlos de muchos disparates que se han cometido en infraestructuras mastodónticas, en cosas que se han hecho que son inútiles y todo eso está ahí. Eso es lo que hay que ponerle coto. Pero lo que no podemos ponerle coto es a los servicios. Los servicios que se prestan a los ciudadanos. Insisto, ya también un día saqué aquí los marcos presupuestarios que el señor Montoro había mandado a Europa y le venía a decir que íbamos a ahorrar en su presión de servicios en el año 2013, 2014 y 2015, 3.422 millones. O sea, que de ahí viene el ahorro. Y el ahorro de sanidad, educación y servicios sociales, 473 o gastos de personal, 1.802. O sea, que está muy claro esta reforma local para qué sirve. Y además de ello, limita el gasto, limita los servicios, pero no soluciona el problema. Lo que se ahorra son derechos, lo que se ahorra es la atención al ciudadano y, sobre todo, es un ajuste de la Administración local. No le demos más vueltas. Todo esto que está pasando con el plan de pago a prevedores viene a decirnos que la Administración local tiene que adelgazar, la Administración local no va a tener un sistema equitativo, donde haya un sistema justo en relación con las competencias que se tienen, porque vamos a quitar muchas competencias para que los ayuntamientos no presten determinados servicios. Pero ¿dónde van a ir los ciudadanos? Hay ya ayuntamientos y diputaciones. Ha parado todos los actos que tienen que ver con empleo, con mujer y con juventud, porque consideran que la reforma de la Administración local no ampara ninguna de esas áreas. Son competencias impropias. Entonces, fíjense, los ciudadanos, una mujer que tenga que ir a solicitar ayuda, a pedir cómo está ocurriendo a nuestro ayuntamiento, que van y se les da una respuesta, pues a partir de ahora esa respuesta no va a existir. Así lo están interpretando los secretarios y secretarias interventores. Por eso digo que esta ley es lesiva y que deben ustedes recapacitar sobre la misma. Termino simplemente diciendo algo que dicen ustedes, que Dios aprieta, pero no ahoga. Así que le pedimos al señor Montoro que no ahogue a los ayuntamientos. Y además, también me sorprendía, y dice usted que hace, es como lo tengo tan cerca allí en Jaén, pero el ayuntamiento de Jaén ha pedido medidas especiales para él y no se acuerda del resto de ayuntamientos. Yo creo que aquí somos bastante más generosos. Si hubiéramos traído una moción diciendo que al ayuntamiento de Linares se le tenga un trato, yo creo que esto es lo que corresponde. Hacer una apuesta por todos los ayuntamientos que tienen su plan de pago y que vamos, pues yo creo que va a hacer fuerza junto con otras iniciativas a conseguir lo que nos estamos planteando. Reducción del tipo de interés, mayor tiempo de amortización, de carencia y para aquellos que le están quitando el 50%, pues posibilitar que le quiten menos dinero y que se pueda vivir, que la administración pública no se convierta también en una máquina de hacer parado. Simplemente eso. Muchas gracias. Antonio. Venga leve, que si no te va a contestar. No, sí, claro, no, si me va a contestar, porque es que ya tenemos, como hemos debatido esto mismo en la disputación y lo hemos debatido los dos, pues ya está. A este se le ha olvidado aquí meter esto, esto y esto, pero yo lo tenía ya preparado. Venga. No, simplemente dos cuestiones, digo porque deja perfectamente claro dónde está. Ustedes defienden la posibilidad de no pagar y nosotros defendemos los derechos de quien ha prestado los servicios y tiene derecho a cobrar. Por eso tienen que cobrar, sean primeros, segundos, acreedores o lo que sea. En segundo lugar, yo creo que la ley está clara, a ustedes no les gusta, pero la ley lo que está estableciendo es algo que necesita esta administración y cualquiera otras administraciones. Un servicio es una administración, no un servicio 33 administraciones. Cuando haya algún ciudadano que realmente necesite un servicio y no pueda acceder a él, entonces le admitiré y le pediré disculpas y perdón aquí públicamente a usted. Mientras eso no ocurra, a mí me da lo mismo, que me atiendan con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía que con cargo a los fondos del Ayuntamiento de Linares. En cuanto al tema de financiación, si es que el sistema de financiación que tenemos tanto local como de las comunidades autónomas fue aprobado por ustedes y por los catalanes, ¿por qué no lo cambiaron en su día? Pues si no lo cambiaron por algo sería. A nosotros eso ni nos va ni nos viene. En cuanto al tema recurrente, vamos a ver, al periodo al que se contraen todas las deudas que tienen ahora mismo que tenían los ayuntamientos, el periodo al que se contraen en la provincia de Jaén, de los 97 ayuntamientos, 87 estaban gobernados por ustedes. Luego la deuda, ¿quién la ha hecho? ¿Jaén? Es que siempre andamos con lo mismo. De lo que se trata es simple y llanamente, simple y llanamente, de que esta solución es una buena solución. No hemos venido aquí a discutir otra vez la ley famosa, que tendrá cuando empiece a recorrer el interés que tenga y funcionará, si es que tiene que funcionar. Y si cuando se produzcan las nuevas elecciones generales se produce un cambio, pues a lo mejor ustedes cogen y cambian la ley o la reforma o ponen cualquiera otra de otra índole. Pero que la situación es esa. Nosotros tenemos claro, una Administración, cada Administración tiene sus funciones y no una función cinco. que nosotros defendemos el derecho de todo aquel que preste un servicio a cobrar de manera puntual. Y creo que la ley lo recoge y en esta situación estaba ahí. Le admito que efectivamente se haya producido una distorsión en cuanto a la aplicación de la ley por haber dejado fuera a los subcontratistas. Y en cuanto al tema de los bancos, ya se lo dije allí en la Diputación y se lo vuelvo a repetir, que los bancos no crean dinero, que los dineros que están en los bancos son de los depositarios y que cuando se le ayuda a un banco se le ayuda al depositario, porque si el depositario, al final el banco, entra en concurso, quien no cobra es el depositario. A ver si no lo metemos ya en la cabeza, que no es que estemos ayudando y que los dineros que se le han dado a los bancos no son a fondo perdidos, son con carácter devolutivo y con sus intereses pertinentes. Es que aquí andamos diciendo, venga, que suena muy bien, los dineros se nos dan a los bancos y a los pobres que están en la calle no se les tiene asfixiados. Que no, que si un banco hubiera cerrado porque entra en concurso por tener bastante más pasivo que activo, hubiéramos ido a concurso como han hecho en muchas otras empresas. Y los depositarios, los que tuvieran allí su ahorrillo, se hubieran quedado sin ellos. Hombre, sin perjuicio de. Y lo de que los bancos se proveen del Fondo Europeo con el 1% y después los prende al 5,5%, no. Los bancos se proveen en los bancos centrales, al interés que es, pero ese dinero del que se proveen no es para precisamente dedicarlo a financiar el pago a proveedores. ¿Sabe usted que no? ¿Sabe usted qué no? ¿Qué no se hace? ¿Qué no se hace? ¿Y no hay nada más que el ayuntamiento de Andújas? Tiene nada más que el ayuntamiento de Jaén el doble de deuda que todos los ayuntamientos de la provincia juntos. Entonces, yo creo que obras son amores. Ustedes querrán pagar, pero no pagan. Esa es la diferencia. Por otra parte, tranquilidad. Cuando hablan de… Usted quiere una administración, una competencia, pero dígale usted a las mujeres de Linares, que ahora no escuchan, a los jóvenes, dígale usted a cualquier persona que necesita algo en materia de empleo, ¿a dónde acuden? Porque ya le estoy diciendo que la ley ha llevado a que se reparen esas políticas. Entonces, no se puede, por parte de los ayuntamientos, en base al criterio que, además, lo ha recargado la CEN, donde ustedes presiden, han recargado que los ayuntamientos no tienen por qué hacer políticas de empleo. Claro, pero es que eso no es. Y hay un ejemplo clarísimo. Dígame usted qué está pasando con la dependencia en Jaén. Y vuelvo a la misma porque es que son pioneros en todo. Claro, la dependencia en Jaén no, igual que aquí no. La dependencia en Jaén le ha dicho el juez al alcalde, usted es el competente para llevar la dependencia. La Junta le está dando dinero y no están pagando, no están pagando a la empresa que lleva la dependencia. Lo sabe usted perfectamente que le están haciendo transferencias, va a caja única y, como no pueden pagar nóminas, pues lo que hacen es precisamente utilizar ese dinero. Entonces, yo creo que los ciudadanos no se merecen una ley donde no sepan a qué ventanilla tienen que acudir para pedir y para que se les dé sus derechos. Y ese es el ejemplo más palmario que podemos tener en toda España. La gestión de banquias, ¿eso tenemos culpa los españoles que estamos pagando la deuda? Es que si se hace una gestión nefasta, se hace una gestión que raya la delincuencia y encima, claro, y encima tenemos nosotros que pagar eso, pues explíquesele usted a los ciudadanos, ¿por qué ese dinero no se le da a las empresas? ¿Por qué ese dinero no se le ha dado a las empresas para que no caigan las empresas? Entonces, es muy fácil, es muy fácil decir esto, pero luego hay que ver la realidad y la realidad es esa, que estamos amparando a bancos que han hecho una gestión corrupta. Y encima nos decía Rajoy que no lo íbamos a pagar los españoles y lo hemos pagado los españoles. Y además, ¿sabe usted que eran bancos gestionados por dirigentes del Partido Popular? Por tanto, insisto, sí, afiliados por lo menos y si no otros habían sido hasta ministros. Pues entonces, por eso le digo que no nos pueden vestir lo blanco-negro. Pero bueno, volviendo, a ver si vamos a hacer un problema de una moción que hemos aprobado entre los tres grupos. Lo importante es que lo hemos aprobado y que vamos a luchar porque esto se consiga. Muchas gracias. Señor secretario, segunda, bueno, décimo segunda o duodécimo, ¿no es la correcta? Moción del Grupo Municipal Partido Socialista para la prórroga del tiempo en la ejecución material de los trabajos objetos del PFEA en la provincia de Jaén. Gracias, señor alcalde. Concejalas, concejales, público. Paso ahora en la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para la prórroga del tiempo en la ejecución material de los trabajos del PFEA, del Plan de Fomento de Empleo Agrario Antiguo PER. Es evidente la importancia que en los pueblos de la provincia de Jaén tiene el desarrollo del PFEA, tanto en lo referente a la renta agraria como en el subsidio agrario. Por una parte, la consolidación y asentamiento de la población, sobre todo de aquella con menos recursos económicos, en los pueblos de nuestra provincia, a diferencia de otros municipios del medio rural, en otras comunidades autónomas que carecen del Plan de Empleo de Fomento Agrario. Por otra, la creación y el mantenimiento de numerosas infraestructuras en nuestro medio rural, cuyos síntomas de atraso eran evidentes hace 30 años, careciendo de aquel entonces de equipamiento y servicios de los que sí disponían los municipios de otras comunidades autónomas. En la actualidad se ha demostrado que este Plan de Empleo ha supuesto un eficaz instrumento para mantener el nivel de equipamiento y servicios que difícilmente se hubiera conseguido sin el mismo. Por todo lo anteriormente descrito y dado el momento actual de crisis económica en el que se haya inmerso nuestro país y, por ende, y especialmente nuestro medio rural, se hace necesaria, como hasta ahora, la permanencia y compromiso de la defensa del Plan de Fomento de Empleo Agrario, que debe ser una aspiración irrenunciable de cualquier andaluz, partiendo y admitiendo la situación de desigualdad social y económica heredada de otros tiempos en nuestros pueblos. El límite de ejecución de este Plan de Empleo, como todos los años, está previsto para el próximo día 30 de junio. En función de esta fecha, los diferentes ayuntamientos distribuyen y planifican sus recursos humanos y materiales para obtener la mayor eficacia y rentabilidad en la ejecución de los proyectos que han sido aprobados por el PFA. El pasado año, el INEM remitió una notificación a mediados del mes de junio en la que se nos permitía a los ayuntamientos una prórroga del programa más allá del 30 de junio, esto es, hasta finales del mes de septiembre. Dicha ampliación no fue eficaz porque la práctica totalidad de nuestro ayuntamiento ya tenía planificados los trabajos hasta el 30 de junio, pero difícilmente se pudo acomodar y ganar tiempo y eficacia con aquella medida adoptada unilateralmente desde el INEM. En este año del 2014, y dadas las condiciones climatológicas que hemos tenido adversas en el invierno, con precipitaciones y lluvias que tuvieron lugar desde finales del pasado mes de diciembre, han provocado de nuevo un retraso en la finalización de la campaña de recolección de la aceituna y, consecuentemente, en el reinicio de los trabajos del PFA. Por ello, algunos ayuntamientos advirtieron hace ya algo más de un mes el retraso del reinicio de los trabajos del Plan de Fomento de Empleo Agrario, lo cual provocaría, al igual que el pasado año, la desinficación de los recursos humanos del mismo, restando eficacia y rentabilidad en la realización de los proyectos. Por ello, dicho ayuntamiento remitieron, siendo escrito al INEM de Jaén, solicitando la prórroga de finalización de los mismos hasta el 30 de agosto. Sin embargo, aún a pesar de existir razones objetivas y de peso, la respuesta del INEM de Jaén ha sido negativa, justificando su decisión en que no es de su competencia. Por ello, el Grupo Socialista de este Ayuntamiento solicita al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que apruebe la concesión de prórroga en la ejecución de los trabajos del actual Plan de Fomento de Empleo Agrario hasta el 30 de agosto de 2014 y que esta concesión sea comunicada al ayuntamiento de nuestra provincia antes de finales de abril. De todo ello, se dará traslado a la ministra de Empleo y Seguridad Social y al presidente del Gobierno. Quiero matizar que el año pasado, sin pedirlo, se concedió hasta el 30 de septiembre, lo que pasa es que fue ya en junio cuando los trabajos estaban ya prácticamente terminados. Este año lo que se pide es, hasta el 30 de agosto, es decir, un mes antes de lo que pidió el año pasado, de lo que nos concedió el año pasado el INEM, lo que pasa es que lo que queremos es que se haga ya, que se haga en abril para poder reubicar y reorganizar un poco el trabajo. Muchas gracias. Hacer unas pocas matizaciones en relación con la moción que se nos presenta. En primer lugar, el INEM no existe. Entonces, como no existe el INEM, evidentemente el INEM no puede decidir ni una cosa ni otra, puesto que el organismo competente es el SEPE, es decir, el Servicio Público de Empleo Estatal. De manera que, por tanto, si dirigimos al INEM cualquier documento no es nada. En segundo lugar, decir que no hubo una decisión de carácter unilateral por parte del Ministerio el año pasado, sino que fue a instancia de los ayuntamientos de Sevilla. Este tipo de materia está regulada perfectamente por el decreto del 98 y hay una orden, que es la orden ministerial de 26 de octubre de 1998, que prevé en su artículo 4.1e que las obras o servicios a realizar se pueden ejecutar en su totalidad dentro del año natural, se pueden prorrogar luego por otros seis meses, salvo que se produzcan situaciones excepcionales en las que se pueda acoger y solicitar. Evidentemente, el PFA es Extremadura y Andalucía. Le puedo decir que yo he estado hablando con la Dirección General esta misma mañana y me han dicho la Dirección General esta mañana que los únicos que han solicitado esa ampliación ha sido ahora mismo la provincia de Jaén, solo y exclusivamente. Y me ha remitido un escrito que va dirigido al Servicio Público de Empleo Estatal y que lo remite directamente la Dirección Provincial de Jaén. En el mismo dice «Se pone en su conocimiento que por parte de los consejos comarcales que componen la provincia de Jaén y de diversas corporaciones locales a título individual, tanto por escrito como por vía telefónica, han manifestado la necesidad de la ampliación del plazo de ejecución de las obras y o servicios del Programa de Fomento de Empleo Agrario PFA de 2013, más allá del 30 de junio de 2014, con motivo de las inclemencias meteorológicas que ha experimentado la provincia de Jaén, lo que ha propiciado el alargamiento de la campaña de recogida de aceitunas, provocando a su vez problemas para gestionar las obras adscritas al programa, así como la contratación de personas para la realización de las mismas los plazos que marca la normativa. Por lo que trasladamos esta información a los efectos que proceda, independientemente de los documentos administrativos que estas corporaciones locales hayan presentado ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como se le indicó desde esta Dirección Provincial del SEPE en Jaén, que carece de competencia para tal ampliación. Es decir, esta es una materia que es competencia el Ministerio y una delegación provincial no puede hacer. Lo que ha hecho la delegación es decir que no es competente, pero reemitir la documentación toda con el resto de las corporaciones locales que lo han solicitado. Por tanto, se ha pedido desde la provincia de Jaén de forma generalizada esta situación. Lamentablemente, hasta ahora no es que no hayan dicho que no, simplemente han dicho que hasta ahora los únicos que han solicitado ha sido la provincia de Jaén, que el año pasado fue la provincia de Sevilla y algo de Córdoba también y fue por eso por lo que se dictó la orden, que el criterio en principio es favorecedor en ese sentido, pero que yo entiendo y por eso justificamos nuestra abstención en la votación de esta moción, que tal y como ustedes hicieron al principio, es decir, remitir un escrito directamente a la delegación pensando que ellos eran los competentes. Esto no es materia de acuerdo plenario, esto es una materia de gestión diaria que se nos va a ir más allá y que se le dice al Ministerio, oiga, amplíeme usted el plazo que si no nos da tiempo a terminar porque supongamos que todavía estuviera lloviendo. Imposible de lo imposible. Por tanto, yo creo que con que el ayuntamiento hubiera mandado el escrito directamente al Ministerio y sin haberlo mandado al Ministerio, habiéndolo mandado donde lo ha mandado, ese escrito ya está en el Ministerio, porque lo ha remitido directamente la dirección provincial, aunque nos hayan contestado diciendo que no son competentes, entre otras cosas porque así lo dice el decreto de 1998 y la orden de 26 de marzo que regula esta materia. Por tanto, entendemos que ya está solicitado que la vía no es un acuerdo de este tipo y que, por tanto, entendemos que no es una situación que necesite el beneplácito del plenario, porque es una situación de trámite meramente administrativo de la gestión del PFEA por parte de este ayuntamiento. ¿Alguna cosa razonable? Es decir que, independientemente, aparte de que la moción pudiera corregir aquellas cosas que haya que corregir con respecto al INE, etcétera, o incluso que efectivamente el SEPE no sea competente y que haya que mandarle instancia directamente al Ministerio, yo creo que no estaría de mal, no tiene por qué estar de mal que el ayuntamiento de Linares, que el pleno se pronuncie en el sentido de solicitar y ejercer de alguna manera una presión para que efectivamente esta prórroga se pueda realizar. Nosotros en ese sentido y con esas modificaciones pertinentes apoyaríamos la moción. La Administración en los nombres. Eso puede ser que sea un error y se lo admito. Pero también quiero recordarle que el traslado que se da de esta moción, el traslado que se da del pleno, es a la ministra de Empleo y Seguridad Social, que es la que tiene las competencias. ¿Votamos? ¿Votas a favor de la propuesta? ¿Votas en contra? ¿Abstenciones? Bien. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre ejecución de obras hidráulicas en nuestra ciudad. Gracias. Señoras y señores concejales, público que nos… Falto. Miguel. Gracias. Le doy a esto. Bueno, paso a relatar la exposición. La Ley 9 de 2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, aprobada por el Parlamento de Andalucía únicamente con los votos del PSOE, dado que en aquella entonces tenía una mayoría absoluta, incluía la creación del canon de mejora, un impuesto que se ven obligados a pagar todos los andaluces en su recibo del agua. Este canon tiene una naturaleza finalista, lo que significa que en su totalidad solo podrá ser destinado a la ejecución de obras de depuración de aguas residuales declaradas obras de interés de la comunidad autónoma. Existe, además, un acuerdo de 26 de octubre de ese mismo año, 2010… Existe un acuerdo de 26 de octubre de 2010 de Consejo de Gobierno por el que se declaran de interés de la comunidad autónoma de Andalucía la obra hidráulica destinada al cumplimiento del objetivo de calidad de aguas de Andalucía. Esto se publicó en el BOJA, 219, de 10 de noviembre de 2010. En este acuerdo se establecen 300 actuaciones en la comunidad autónoma, con una inversión prevista de 1.765 millones de euros y que se supone que generarían 28.400 empleos. En concreto, para nuestra provincia se propusieron 37 actuaciones, por un valor de 164 millones de euros y que generarían 2.600 puestos de trabajo. Al igual que en nuestra localidad se contemplaba la realización de colectores núcleos de linares y la ampliación de la estación de aguas residuales. Nuestro grupo considera que no se está llevando a cabo una gestión eficaz de los recursos acumulados por parte de la Junta de Andalucía, ya que hay casi 300 obras por un valor de más de 1.700 millones de euros sin ejecutar. Y los ciudadanos ya han pagado de manera directa casi 200 millones de euros, precisamente de manera exclusiva para estas obras, sin que la Junta de Andalucía haya explicado hasta el momento a qué ha destinado este dinero. Estas obras tienen una fecha límite impuesta por la Comunidad Económica Europea de 2015 y, si no están terminadas, los ayuntamientos se pueden encontrar con multas por una incorrecta depuración de sus aguas, lo cual, esta incorrecta depuración está ocurriendo desde hace varios años. De ahí la necesidad de realizarlas. La actitud de la Junta de Andalucía es incomprensible. No se hace en la obra, ni dice cuál es el calendario en que se va a ejecutar, ni la prioridad en la ejecución de las mismas. Y tampoco nos comunica cuáles serían las sanciones en caso de un incumplimiento de los plazos. En ara a la transparencia, la Junta de Andalucía debe dar a conocer el calendario de actuaciones para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010 y establecer las prioridades en las obras pendientes de ejecutar. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que cumpla la ley destinando íntegramente el canon de mejora a la ejecución de todas las obras pendientes en la provincia para garantizar la depuración de las aguas residuales, como dispone la Directiva Marco de Aguas. Segundo, exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que establezca unos plazos de ejecución para los colectores de los núcleos de Linares y la ampliación de la estación de aguas residuales al objeto de que dicha obra se encuentre finalizada en tiempo y forma, como exige la Directiva Marco Europea. Tercero, dar traslado a estos acuerdos a la Consejería de Hacienda, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Se nos ha olvidado, no creo. En febrero del año pasado, de 2013, trajeron ustedes esta moción con otro nombre, era el rechazo de la aplicación de la ley de julio de aguas para Andalucía, en el que se aprobó por unanimidad, entre todos los grupos, el hecho de quitar de la moción el primer punto, que era eliminar el canon del agua y someter a la comisión la redacción de un documento para traerlo a pleno y llevarlo, lógicamente, al órgano competente. Efectivamente, hemos estado trabajando, y ustedes lo saben, porque usted, sobre todo, está en la comisión de servicios. Hemos estado trabajando en esto, se ha dado debido cumplimiento a lo que se ha acordado, tanto en comisiones como en el pleno. Es más, en ese pleno, el alcalde dijo que se añadiera un nuevo punto, y era el hecho de que cada ayuntamiento gestionara su propia obra e instara a la Junta de Andalucía para quedarnos con el canon, o sea, nosotros organizar ese canon de forma que pudiéramos ejecutar la obra. Vamos a ver, nosotros vamos a aprobar esta moción, lógicamente, porque no puede ser de otra manera, pero… Y siguiendo con la dinámica, hombre, de las otras mociones, sí le quiero decir que, con todo el cariño, esta solidaridad que ponen ustedes con los andaluces, andaluzas, ciudadanos de Linares y de Linares, que cuando… De Linares, ciudadanos y ciudadanas de Linares, perdón, que cuando desde aquí hacia allá se mande o se envíe una moción que vaya en beneficio de todo el mundo, que le pongáis el mismo cariño. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Díaz-Lorite. Perdona usted, señor alcalde, que termine. Es un momento. Simplemente me parece obligado dar las gracias al resto de los grupos. También me parece no obligado, pero tampoco hace falta recordar mucho que acabamos de aprobar también una moción de la misma manera, aunque no lo ha padecido. Pero bueno, yo creo que hoy estamos en la línea de colaboración que se necesita para la necesidad. Y nuevamente le agradezco. SEÑOR PRESIDENTE. Bien. Catorce. Así como los instrumentos y herramientas y dispositivos para ser compensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Sin el cumplimiento previo de estas condiciones que conforman la llamada accesibilidad universal, la integridad de los derechos de las personas con discapacidad se ve gravemente comprometida. En Andalucía, la ley 199 de atención a personas con discapacidad regula también extensamente sobre esta cuestión en diversos artículos 48, 49 y especialmente en el artículo 66 propone la creación de un fondo destinado a la supresión de barreras. Ese fondo se va a nutrir de las correspondientes dotaciones presupuestarias y del importe percibido de las sanciones pecuniarias impuestas por la comisión de infracciones tipificada en dicha ley. En desarrollo de ese compromiso, de ese artículo 66, se promulgó el decreto 239 barra 2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas de la accesibilidad en la infraestructura, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y crea específicamente este fondo de supresión de barreras destinado a ejecutar acciones de accesibilidad en el urbanismo, la edificación, el transporte y la comunicación. Quiere decirse, tenemos ahí una posibilidad a la cual podemos recurrir también a la hora de solicitar subvenciones que financien las actuaciones que tengamos que hacer en nuestra ciudad. En definitiva, lo que nosotros planteamos es que creemos que la necesidad de planificar la accesibilidad se puede hacer de una manera correcta y eficiente si se hace con una dotación anual destinada a esta fin. Y ese es el objeto precisamente que plantea la moción que presentamos en la tarde de hoy, puesto que, a pesar de los esfuerzos realizados, debemos ser conscientes, y así se ha hecho manifestación, creo, que queda mucho trabajo pendiente en la adecuación de nuestro entorno. Entendido en sentido amplio, puesto que aún se sigue presentando en nuestra ciudad limitaciones y restricciones a las personas con discapacidad, por lo que este ayuntamiento, manteniendo el compromiso que ya ha iniciado y la obligación de adoptar cuantas medidas de acción positiva de todas las clases sean necesarias en ara a la promoción de la accesibilidad, planteamos que debemos continuar en esa misma línea que ya debamos iniciar. A modo de menos de que quedara manifiesto en el contenido de la moción ya manifestamos que si en algún momento el planteamiento se puede entender como una crítica a la gestión municipal en esta materia, lo que queremos dejar manifiesto por encima de todo es el orgullo que tenemos, como el resto de los ciudadanos entendemos así de la ciudad, que tanto esta como la anterior corporación hayan arbolado la bandera de la accesibilidad como una de sus banderas más representativas, hasta el punto de haber recibido, entre otros muchos, pero por solo citar el último, el premio Reina Sofía 2013 de accesibilidad universal de municipios como recompensa a la labor continuada llevada a cabo en un periodo de tiempo no inferior a cinco años en el campo de la accesibilidad universal de las personas con discapacidad al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, el deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías. Por todo ello, la filosofía que presenta no va en el sentido de comentar nada respecto de lo anterior, sino que precisamente y traído por este momento, porque en este momento quizás es el momento más álgido que es el que presentamos en ese momento y aunque sabemos que probablemente en este año, porque ya se ha dicho que el premio se va a dedicar a esas mismas cuestiones, porque así es obligación y que sabemos que se va a gastar más y que probablemente en el siguiente también más, lo que queremos garantizar es que para los siguientes presupuestos, los de la siguiente corporación en años sucesivos, también haya esa partida presupuestaria que esté dotada y que se pueda gastar el dinero que allí se establezca en el ejercicio de seguir avanzando en la accesibilidad universal que todos queremos, otorgando además la posibilidad, porque desde el mismo momento que estaría dentro del presupuesto, cualquier fuerza política pueda demandar el cumplimiento de ese compromiso que hoy proponemos que se adopte. En definitiva, proponemos la adopción de dos acuerdos, el primer de ellos la creación del fondo local de promoción de la accesibilidad y segundo establecer una partida específica en los presupuestos municipales del año 2015 y en los sucesivos para financiar el fondo local de la promoción consistente en una cantidad que planteamos del 10% del montante total de la inversión que vive que anualmente la corporación local a obra e infraestructura. Con mucho interés por su puesto esta moción y ni que decir tiene que compartimos el fondo de la misma, pero haríamos alguna matización. Estamos de acuerdo con el primer acuerdo de creación del fondo local de promoción de la vivienda y estaremos de acuerdo también en que en el presupuesto 2015, en sucesivos presupuestos, se incluyera alguna partida específica para este fondo. Ahora bien, la matización que haríamos sería que ese el porcentaje quedara abierto, quiero decir, de alguna manera condenarse o asegurar que va…, bueno, los que ya estamos acostumbrando ahora a realizar algún tipo de… o a negociar presupuestos en los últimos tiempos, pensamos que teniendo en cuenta que se ha hecho bastante linares, como usted mismo resaltaba, señor Casado, por la accesibilidad, que seguro que queda mucho por hacer, evidentemente, que habrá que hacer más cosas, pero que cada ejercicio o cada año se pueda hacer una previsión de qué son aquellas cosas que deberían hacerse en este aspecto y en función de eso ver cantidades y ver qué cosas podrían hacerse para cada ejercicio. Pensamos que cerrar con un porcentaje determinado el presupuesto de infraestructura este fondo quizás no se lo más adecuado, es nuestra opinión, pero que eso podrá negociarse en cada año, en cada presupuesto, aunque sí nos comprometeríamos a que se creara ese fondo y que existiera esa partida en cada ejercicio. Muchas gracias. Lo vamos a hacer seguro, Alfonso. Entonces, lo que pasa es que…, y si este año o el año que viene pillamos un plan de estos que viene de la Junta o la Diputación, lo empleamos ahí y no sabemos exactamente ahora mismo, no podríamos contabilizar eso o cuantificarlo, es que puede ser el 15, si no es el 10. Vamos a poner el compromiso, si te parece ponemos el compromiso de todos los años y determinando prioridad, como decía Sebastián, priorizando pues una serie de actuaciones, las que veamos más prioritarias y demás, ¿no? Y las más urgentes y las más necesarias. Y en lugar de determinar. Pero es que a mí me gustaría que fuese más del 10, pero es que yo no sé qué va a pasar el año que viene. Si te parece, no nos tomamos esto así como una corta pista, sino que de alguna manera sí un compromiso, que luego puede ser el 10 o el 12 o el 15 o todo lo que podamos echarle, como bien sabes. Este año creo que me pasan por aquí que van 45.000 euros en esa materia. Vea, por eso es que es lo mismo y es más, ¿no? Es que vamos a no atarnos con un porcentaje, si a ustedes les parece bien, se aprueba la moción y se deja ahí pues todo lo que veamos posible que se pueda echar en ese menester en el próximo ejercicio presupuestario, si les parece. Si tiene la palabra, claro. Si has casado, tiene la palabra el Partido Público. Vamos a ver, el establecer el 10% es simplemente a modo de generar el compromiso. Es decir, si al final es el 7 porque no tenemos recursos para más, pues bien hecho está porque el caso es que lo que se plantea es que no quede probablemente en esta corporación, que como decía yo creo que está suficientemente claro, sino que se vaya dejando para futuro que también se sepa y que si en la posterior corporación gobierna uno que desea quitar esa partida, pues que los otros le puedan demandar y decir no, cuidado, aquí tomamos esto como que era una materia que todos íbamos a llevar hacia adelante y no te vamos a permitir o por lo menos te vamos a demandar que no dejes. Ese es el objeto. Con respecto a haber puesto el 10%, el único objeto es porque como sabemos que, por ejemplo, este año tenemos pocas inversiones, tenemos poca posibilidad presupuestaria, el 10% yo creo que si lo calcularon ahora mismo es mucho menos de los 15.000 euros que casi se van a gastar, probablemente, si hablamos expresamente de obras e infraestructuras que vengan planificadas en el presupuesto, no digo las que luego se pudieran realizar. Pero bueno, nosotros eso lo poníamos con carácter mínimo. En cualquier caso, yo con que se cree la dotación presupuestaria nos vamos a dar por satisfechos, más que nada porque como la dotación sea muy ridícula también será una forma de poder meterle al tema materia. Pero que al fin y al cabo en algún caso yo creo que lo que está claro es que no se ceje en el empeño y que al mismo tiempo que todavía nos quedan muchos sitios todavía por donde pasar y darle una vueltecilla. Ya no creo que quedan. Pero es que además ya este mismo plan, el PCA este de los que hablamos, se va a empezar. O sea que eso va a ser continuo hasta que lo hagamos todo. ¿Voto a favor? ¿Unanimidad, supongo? ¿Se mantiene el compromiso en todo presupuesto? Que se crea una partida sin identificar el porcentaje concreto, sino un porcentaje concreto, pero sí una partida. ¿De acuerdo? Bien, con unanimidad también. ¿Hay ruego y preguntas? ¿Un ruego alguna pregunta? Yo sí voy a hacer una cuestión que quería mencionar. Esta mañana, a última hora de la mañana, recibíamos la noticia de primera mano por parte de representantes de la empresa, que la empresa ENSA, que se dedica a los aerogeneradores eólicos, tiene intención de cerrar y llevarse la actividad a la factoría que tienen en Avilés. Eso es una situación, pues, delicada, dramática y por la que van a pasar, pues, ahora mismo cuarenta y tantas familias de la gente que está trabajando y los que dejaron de hacerlo hace un tiempo también. Y quería, independientemente de que luego venga el correspondiente moción de apoyo y a estas cuestiones, sí, que salga el unánime acuerdo in boche, se llama esto, de los grupos políticos de esta corporación, mostrándoles nuestro apoyo y nuestra ayuda, que aunque no tengamos competencia en materia de empleo, no tengamos competencia, ya sabemos lo que no podemos hacer, pero por lo menos cuenten con nosotros, con nuestro apoyo y allá donde podamos llegar nosotros o nuestros partidos o la ayuda, el apoyo que podríamos prestarle. ¿De acuerdo? Señor Martínez, por el Partido Popular. ¿Se benefició de algún tipo de ayudas estatales, municipales? Estamos recabando esa información y seguro que alguna ayuda. Nosotros nos comprometemos a que si han recibido algún tipo de ayuda estatal, tratar de hacer por todos los medios, que las tengan que devolver sin la legislación por la que lo recibieron, que yo creo, ya sabemos que esto, que al más tonto hace relojes de madera y le funcionan, ¿no? Es decir, que tienen una subvención en la que te obliga a tener la actividad por un periodo de cinco años y cuando acaba el cinco dice, soy de ustedes, que puede ser, pero que eso lo miremos, que eso lo miremos, porque a lo mejor también habría que coger y decirle a esta empresa si efectivamente ha hecho un aprovechamiento desleal de la materia, pues decirle algo, es que ya que no tienen conciencia, vamos. Se han mirado el tema y tienen cumplido ese trámite. Es que no hay conciencia. Tienen cumplido los cinco años y todas esas cuestiones. Vamos a ver cómo se inicia ahora un proceso de negociación y demás que va a durar, pues lógicamente en fechas futuras, calculo que los meses que tenga que durar y bueno, y en virtud de eso ya iremos viendo cómo se van produciendo los acontecimientos. Pero de momento que llegue unánimemente de esta corporación nuestro apoyo al calvario que les queda a esta criatura, ¿vale?